Es el alma la fuerza del ser que es capaz de vivir en la belleza aún estando en el fango. Transitar un camino de dolor, sufrimiento, pérdida, conlleva una dosis alta de conciencia, de atención plena. Es decir, no podemos caer en la ilusión de que las cosas siempre van a estar bien, van a ser placenteras y nos vamos a sentir a gusto. La realidad es que el proceso humano, el proceso vital, el proceso evolutivo, conlleva una serie de caminos que son claroscuros, en donde a veces estamos inmersos en un estado de placer, dicha, plenitud y a veces no. Esto no es malo. Nos han vendido la idea de que el principio de la felicidad conlleva la reducción total del dolor, la evasión del mismo, el no reconocerlo. La realidad es que para que nosotros podamos madurar, emprender realmente lo que somos, habitar más completo el proceso de individuación, es decir, ser lo que realmente somos, ser nosotros mismos, también es aceptar los aspectos oscuros de nuestro propio viaje personal y vital. En Occidente, y más en el postmodernismo, se nos ha exhortado a un pensamiento altamente positivo de la vida, en donde todo se subsana comprando algo, adquiriendo algo, vistiendo algo y comportándote de una forma hiperpositivista. Tanto, digo el positivismo desde el punto de vista de ser positivo, de siempre tratar de echarle ganas, de estar bien, de siempre se puede. Y esto nos ha hecho mucho daño, porque nos ha vendido un concepto de felicidad que no danza con las leyes de la naturaleza. En la natura, los procesos vitales conllevan una evolución que integra tanto el eros, es decir, los procesos de placer y vida, como también el tánatos, es decir, los procesos de muerte y dolor. Y ambos son necesarios, válidos, funcionales. Entonces, al estar en una sociedad altamente hedonista, materialista, llena de artificios, creemos que nuestra vida puede llegar a ser un hoyo sin sentido, o muy triste, o muy patética, si no sostenemos un estándar de siempre estar felices, exitosos, brillantes. Y ahí viene mucho sufrimiento, porque realmente no es necesario estar todo el tiempo en un estado de plenitud. Así como la luna misma, las mareas, la tierra, las estaciones, somos seres cambiantes y cíclicos. Y los procesos de oscuridad, dolor, de caídas, son necesarias para poder cumplir un proceso evolutivo completo. Dicen por ahí que una de las cosas más peligrosas es creer que la oscuridad no existe, negarla. Y no me refiero únicamente a los temas de la sombra psíquica. Me refiero a los temas que tienen que ver con todo eso que socialmente ha sido repudiado. Pueden ser cosas pequeñitas en la cultura hegemónica o dominante, como el tema de si lloras es que estás mal, si lloras es que eres frágil, si estás triste es que estás mal. La dicotomía del bien y del mal ha perpetuado la idea de que tenemos siempre que buscar únicamente los aspectos lumínicos y del bien, entre comillas. Pero la realidad es que también eso que llaman el mal o llamamos el mal es necesario para poder transitar en plenitud, en completud, lo que es nuestra vida. Negar nuestras lágrimas, negar nuestras tristezas, silenciar, siempre nos van a dañar. Silenciar, negar, reprimir los aspectos de dolor, sufrimiento, estadios sombríos u oscuros, siempre nos va a provocar más malestar a largo plazo. El sentido de esto entonces es reconocer la dualidad o las dicotomías existenciales, entender el proceso tan hermoso de claro o oscuro que es la vida y vivir plenamente nuestras risas y nuestras lágrimas, nuestros pesares y nuestras alegrías sin tener que ocultarlos, censurarlos, invalidarlos o incluso tratar de escapar de ellos. Porque es justo ahí, también en la desgracia, también en el dolor, también en el sufrimiento, donde podemos tener aprendizajes muy profundos que nos pueden llevar a un lugar más lúcido de vida. De la oscuridad también emerge la luz y la luz también se volverá oscuridad. El ciclo es perpetuo, siempre está ahí. Entonces, te quiero dejar esta reflexión para que abraces consciente y amorosamente también estos espacios oscuros del camino, estos sufrimientos, los honres y también veas los regalos y los dones que te han dejado. Niégate a caer, si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo y como un mendigo hambriento, suplica que te lo llenen y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, pueda que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo, solo tú. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello, es que aún no está prestando atención. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. Gracias.